Bueno, yo creo que Maite ha expresado muy bien, no sólo con lo que ha dicho, sino como lo ha dicho, la ilusión que tenemos en este año en llevar la gala a Tenerife. Nos ha hecho mucha ilusión desde el principio, desde el primer momento que contactamos con Michelin para hacer posible que este año 2017 culminamos un trabajo muy intenso que viene de atrás de hace muchos años. Esto no se construye sólo en un día, ni siquiera en una semana, ni siquiera en unos meses. Es un trabajo muy importante de mucha gente para llevar el destino al nivel en el que está ahora, pero además también con mucha ilusión para que Michelin eligiera a Tenerife como sede de la gala de este año 2017. En este año hemos hecho muchas cosas vinculadas a la gastronomía. Para nosotros un año de oro casi, y lo culmina este diamante que nos ofrece Michelin con la gala. Y eso se produce, como ella también decía, por un trabajo en equipo, no sólo de lo que estábamos ahí en la isla, desde luego del Ritz Carlton, de Erlán, que ha hecho un trabajo magnífico para presentar la candidatura, de todo el equipo de turismo de Tenerife, de la Consejería de Agricultura del Cabildo, del Gobierno de Canarias, que también nos ha ayudado en el desarrollo del proyecto, tanto la Consejería de Turismo como la Consejería de Agricultura. Pero yo también quiero agradecer el trabajo en equipo que hemos hecho con Michelin España. Yo creo que desde el principio sabemos que competíamos con otras ciudades, pero nos hemos sentido parte del mismo equipo para conseguir que este proyecto, que es de ellos, es de España, es nuestro también, de Portugal, Andorra también, pero es nuestro también de Tenerife, como parte de esos sabores, de esa cocina, de ese saber hacer que cada vez es más importante en España, pues fuera también un proyecto nuestro y que quedáramos bien todos. Y por eso nos hemos sentido muy bien acompañando en todo el proceso de candidatura, que ha sido largo, muy competitivo, y que demuestra, como dice Maite, que en España están sucediendo muchas cosas buenas. Y también en Tenerife, también en Canarias, que a veces parece que está un poco olvidada, olvidada, tenemos muy buenos caldos, tenemos muy buenos cocineros, muy buen producto, un elemento muy importante de nuestra cocina es el producto, que yo creo que es la base, lo dirán ahora los cocineros, pero creo que es el elemento clave de nuestra apuesta, es el producto, porque detrás de eso está el paisaje, detrás de esta historia, esta cultura, está el hombre del campo, está el pescador también, y bueno, esa es nuestra apuesta, y que es clave, no solo en este año, el año de oro, sino lo que queremos hacer en el futuro.